Vamos a ver un setup de baules, este de comida está vacío, estas armaduras como podéis ver tengo armaduras chetas al máximo aquí en la pila de ellas, toda obra de monga que ha estado estos días en el servidor, que es Peremancio que está en la descripción del canal y del vídeo, aquí tengo más cosas, esto de esas minas de mierda, lápiz lazuli, aquí más armaduras chetadas al máximo, aquí muchas manzanas doradas por lo que podéis ver y minerales de todo tipo y también 64 bloques de diamante, aquí también tengo muchos picos aquí bastante bien, batallas de encantamiento, etcétera, y aquí está, esto de tanto chetao lo encontró Peremancio la mayoría, así que puedo decir todo, porque yo el único chetao que tenía era lo que tenían puesto en el cofre de Ender y que no se puede limitar a eso, porque estos días no entré en el servidor, por lo que estoy muy contento con los avances, bueno y sigamos, vamos con esa etapa. Buenas a todos, estamos de nuevo aquí en Minecraft, bueno, al cortazo del vídeo del servidor como era, aquí tenemos un dispensador, aquí dispensadores para comida, ¿no? Eps, porque, que lag me suputa, está muy mal esto, bueno, aquí tenemos los hornos, aquí tengo un cofre de Ender, mirad que cosas más guapas tengo, tengo aquí de todo, aquí es el cofre de baúles, os lo voy a enseñar, está todo mejor colocado ya, bueno aquí private, comida, lingotes y minerales, bloques, ores, etcétera, armaduras, armas y herramientas, el agua arriba, aún estoy cambiando el techo de aquí, esta sala la hice hace poco porque ya tengo demasiadas cosas, ¿no? Bueno, bien, vamos al siguiente lugar, vamos a ver qué tal el huerto, podéis comparar la casa como estaba, aquí tengo una mesa de encantamientos así normal, aquí un pozo de agua infinita, aquí tenemos nuestra plantación de melones y aquí nuestra iluminación, ahí un, esto del Ender, aquí tenemos nuestra bicha de encantamientos, aquí la buena, ¿no? para encantar buenas cosas, seguimos bajando, aquí estamos en la construcción, vamos a ir al infierno y coger barritas de blaze de esas para hacer alquimia y tal, la hice así esta parte, seguimos bajando, aquí tenemos una plantación así de cacao y tenemos esto de aquí de lápiz lazuli para hacer árboles gigantes, ¿no? Así que tenemos también muy improvistos de madera, ¿no? Seguimos bajando, aquí tenemos nuestra plantación de trigo, por lo que podéis ver, aquí se guarda todo, toda la mierda de semillas y eso, aquí tenemos una sala para, no sé, guardar cosillas muy bonitas, ¿no? Ahí lo veis todo, muy guapo, la verdad, espero que os guste, esta es nuestra salita, ¿no? Nuestra sala de estar, así muy guapa, bueno, vamos a seguir, ¿no? Bajamos más y la casa y esto es nuestra mina, ¿no? Esta mina está hecha para encontrar el máximo diamante posible, la verdad Pero bueno, esto ya es... Ops, ops, ahí, hay que dar así un giro raro, ¿no? Eps, rol, ¿eh? Pero viste es que pasa, pero ¿qué pasa aquí, cojones? Me refiero yo de esto, vale, ya está Bueno, espero que os haya gustado la casa, ¿no? Por lo que podemos ver, hemos avanzado bastante Vamos a ir en... Ya el próximo día ya tendré aquí a la sala de alquimia Aquí voy a poner... En esta parte de aquí voy a poner para hacer las pociones Aquí voy a poner el caldero con agua Y aquí un... Un cofre con las cosas para pociones, ¿no? Bueno, igual meto otro cofre ahí A ver, ahí meto más esmeralda para allá Según la cantidad de cosas que tenga, la verdad Bueno, espero que os guste Cómo va quedando la casa, la verdad Mira, está aquí Vamos a poner uno a ahorrar perlas Para hacer un ojo aquí para Enderman De Ender para decorar más Aquí es para... Va, a cosas pequeñas No, ya veis vosotros Tenemos también esto para... Aquí tenemos camuflado... Aquí tenemos para esto Y pamba, a comer, ¿no? Vamos a guardarlo Epa Va un poco de laja ahora mismo en el servidor Tenemos de todo aquí, sí, señores Tenemos de todo Pero bueno Y vayamos... Para... Para el spawn A ver cómo va el mundo, ¿no? Bueno, lo que vemos ahora mismo El consolero Vamos aquí a gente Vamos a ver si hay gente nueva Bueno, veo un pequeño cambio Esto de cristal creo que antes no estaba Tírate sin miedo Esto de cristal antes no estaba En el servidor Así que ahora no puedo ir más para allá Han cambiado alguna cosilla, ¿no? Sí, han cambiado un poco las cosas Ahí es robando esa mierda de otro personaje Aquí tenemos cosas Esas mierdas no las voy a coger Bueno, vamos a ver qué cosas hay para aquí Mira el mataluchos ese Aquí hay esmeralda Esmeralda, pico Hostia, aquí hay más cosas que antes A ver, creo Espadas, a ver Anda Ah, sí, la armadura esta sí, era gratis Yo tengo de diamante Pero es para no gastarla Para lo que voy a hacer ahora Vale, esto se repite todo el rato ya ¿No? Anda, mira Cago en la puta Ahora que me hizo un bosque gratis Me hizo un bosque gratis Y aparece esto y esto Bueno, esto no Hombre, por alguna cosa puede valer Alguna cosa que igual te arregles para hacer Esto sí, esto es Bloque de hierba Bueno Bueno, hay cosas gratis que antes no había La verdad, la madera sí que venía bien Ahora ya nada Bueno, por lo que veo Han cambiado alguna cosilla por aquí Hay cosas para vender Eso es para vender Y esto es para vender Cobalt Y esto para vender Stone Stone No Cobalt, Stone Stone Pk, tal cual Para ello A ver Tienda VIP Yo no soy VIP No, no soy VIP No soy VIP No tengo ni SmartMovil Ni RaceMinimabla, la verdad Suelo tenerlo en servidores Pero bueno De momento va bastante bien ¿No? Nada, esto es un poco del balance Como me va En el servidor No, os he enseñado un poco No está permitido saltar en el área Porque esto es flipante Es flipante Bien Y dirás Hostia, ¿Cómo me puedo llegar a tu casa? No sé llegar yo El Atlas Es nuestra alianza La he fundado yo Está muy guapo el nombre Atlas Y siempre busco nombres guapos En su tiempo En su tiempo fue muy de Tigers Y tal Pero bueno Ahora Está bien El nombre Está bien Bueno Y podéis darme ideas De que cosas queréis que haga ¿No? Y si queréis hago una serie En el servidor Busca haciendo cosas ¿No? Ahora en el momento Bueno, estoy soñando un poco A mi avance Pero si queréis Os enseño Dito Hostia Haz una serie en el servidor Haz esto en el servidor Haz lo otro Y veremos ¿No? Intentaremos hacer todo lo posible De nada Así que eso es todo Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós